Hola, bueno, ahora bien. Hola, bueno, ahora bien. ¿Qué tal? ¿Cuántos hay de pastos que visitan? ¿Cuántos hay de pastos que visitan? ¿Nadie la visitan? Sí, pues es como trajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encanta un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me gusta mucho. Bueno, por el momento son intolerantes. ¿Ya? Perdóname que tengo la garganta. Sí, sí, sí. Eso es el tiempo. Estoy madurando ya de una vez. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hoy yo creo que el Partido Socialista da un paso en positivo. Un paso en positivo en un proceso hermoso desde el punto de vista democrático para la sociedad española, que está recorriendo un camino inédito desde la transición, experimentando un camino y un método muy diferente a lo que teníamos acostumbrado en otras legislaturas. Y yo creo que hoy tiene que ser un día que celebremos no solo los socialistas, porque queremos dar ejemplo de la democracia interna, sino que celebren todos los españoles porque realmente la participación de cuanta más gente mejor siempre ayudará a que la decisión de fondo, la decisión sea la mejor para todos los españoles. Lo que me importa es que hoy todos los militantes y las militantes del Partido Socialista introduzcan el voto pensando en los intereses del país. No en los intereses del PSOE, sino en los intereses del país. Por una razón, porque a un partido como el nuestro, de mentalidad mayoritaria, con vocación mayoritaria, que ha gobernado muchos años y que aspira a hacerlo y que lo está intentando ahora, y que además es incluyente y es contundente en los principios, pero muy moderado en las formas, un partido como el nuestro solo le va bien si sus intereses coinciden, si están alineados con los del conjunto de la mayoría española. Y eso es lo que me importa, que sepamos detectar los intereses mayoritarios de la sociedad española y alinearnos con ellos. Por eso invito a todos los militantes del Partido Socialista que puedan participar hoy, a que lo hagan, porque es una contribución a la apertura de la política en el conjunto de España, en la dirección que yo creo que están reclamando millones y millones de votantes, sobre todo de nuevos votantes en España. ¿Cuál quiere que va a ser el resultado? No lo sé, no lo sé. Espero que útil y positivo en la dirección de que consigamos gobierno. Hoy la dirección del partido ha hecho una apuesta para que haya un respaldo mayoritario a la posición de pactar, desde esa posición reformista y progresista, y yo creo que el sentir mayoritario va en la dirección, desde luego, de que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, desde esa posición de pacto. A mí me gustaría que tuviéramos mayoría absoluta y no necesitáramos ningún pacto. Aún así, dialogar en política sería necesario, moralmente es importante. Pero yo creo que la mayoría, vamos, nadie discute en el PSOE que lo que queremos es que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno, siendo conscientes como somos de que necesitamos apoyos. Probablemente hay quien piense que el próximo día 1 y 2, o el 5, si se confirma la segunda votación de la investidura, es un punto y final en el proyecto del secretario general. Yo creo que no, no será un punto y final porque todavía quedan semanas por delante para que el PSOE intente ampliar ese espectro de apoyo. Hay un pacto firmado con Ciudadanos, lo hay con alguna formación también minoritaria, y yo tengo la confianza en que este resultado ayude a poder ampliar también el espacio político y la mayoría con la que se tiene que sustentar un posible gobierno. Si no, además, es que las cuentas no saldrían. ¿Puedo? ¿Puedo? Muy bien. No, soy una pregunta. Usted mismo ha dicho que las cuentas no salen con Ciudadanos, sí, pero ¿qué ocurre con Podemos? Bueno, yo creo que Podemos tiene que estar muy atento a lo que hoy diga el Partido Socialista a través de un proceso el más democrático de cuanto se establece en España. Porque no solo votamos, sino que además debatimos muy en público sin ningún tipo de temor, y eso es positivo. Yo creo que Podemos tiene que estar muy atento a lo que decimos porque el Partido Socialista tiene vocación de gobernar, no de gobernar a cualquier prefe. Tenemos nuestros límites, pero tenemos vocación de entendernos también con Podemos, y eso lo sabe la mayoría de la gente. En esta tierra, en Castilla-La Mancha, yo gobierno con un acuerdo de investidura con Podemos. Y estoy satisfecho de la evolución de ese acuerdo, de manera que yo creo que es posible, y me gustaría que entre todos pudiéramos llegar a consensos más amplios. El país lo necesita, y yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía no quiere que haya segundas elecciones, ninguno vamos a trabajar porque las haya, aunque es evidente que si no nos dejan más camino es mucho mejor que la gente relea otra vez los resultados o repita el mensaje. Gracias. Gracias.